Buenas noches, gracias a la gestión del gobernador de Santander se consiguieron recursos por parte del Fondo de Adaptación para la Culminación del Puente La Cabuya. A continuación, otros hechos importantes del día en el Minuto a Minuto de Santander nos une. El gobierno departamental genera obras que traen consigo competitividad y conectividad en la región. Son las 8 y 10 de la mañana y a esta hora se conoce una de las obras que es posible gracias a la gestión del gobernador de Santander. Gracias a la gestión del gobernador de Santander se logró que el Fondo de Adaptación autorizara la interventoría de la construcción del puente La Cabuya en Encino. Estuvimos sobre el río Huacho, donde en el año 2000, a finales del 2014, 2015 hicieron una contratación a través del Fondo de Adaptación con Recursos para la construcción de un puente peatonal que afortunadamente la semana pasada lograron desentrabarse porque la interventoría la hacía el Fondo de Adaptación de acuerdo al informe que me dio el secretario de Infraestructura. Tras recorrer esta estructura, el magnatario departamental verificó de primera mano el estado en el que se encuentra el puente que pone en riesgo la vida de quienes transita por el sector. Este puente garantizará la seguridad y tranquilidad de los habitantes. La contratación la había hecho la gobernación a finales de 2014, 2015 y que no había avanzado. Y sí, teníamos nuevamente creciente y la esencia de estas obras era poder mitigar el paso de la comunidad del margen izquierda del río Huacho hacia la derecha, que es donde la vía que comunica al municipio de Lencino. A las 9 de 10 de la mañana y a esta hora la estrategia de la gestora social de Santander, Priscilia Santos de Tavera, denominada Cuentos Viajeros, inicia su recorrido en el municipio de Girón. Inicia Cuentos Viajeros en el municipio de Girón, en el cual niños, niñas y adolescentes disfrutarán de los cuentos que lleva la maleta mágica acompañada de Leo Contador y Armando Lecturas. Recibimos con mucho agrado la maleta viajera. Esa maleta viajera va a estar en nuestro municipio de Girón, en el sector rural, donde cuatro colegios van a distribuirlos en las sedes, donde nuestros niños se van a comprometer a cuidar cada uno de nuestros libros, pero también a sacarles provecho a esos 100 libros que van a llegar a cada institución educativa del sector rural. Esa iniciativa de la gestora social de Santander, Priscilia Santos de Tavera, le apuesta a recuperar los hábitos de lectura a través de cuentos que estimulan la imaginación. Mediante un trabajo articulado entre los diferentes actores, la gobernación de Santander apoya el Festival Universitario de Música Instrumental, esto con el fin de fortalecer las raíces culturales de la región. Son las 10 y 10 de la mañana y a esta hora se lleva a cabo el lanzamiento del XVI Festival Universitario de Música Instrumental, el cual es apoyado por la gobernación de Santander. Este XVI Festival Universitario de Música Instrumental tiene como propósito fortalecer la cultura y la música tradicional andina de Santander. De esta manera el gobierno departamental le apuesta a escenarios que fortalecen la cultura y la tradición a través de la música, el cual contará con más de 100 estudiantes de múltiples grupos instrumentales. Santander nos une, es uno de los principales y más profundos mensajes de esta gobernación. Y desde la Embajada de Brasil en Colombia, el embajador Julio Vitelli y nosotros desde el consulado le agradecemos al gobernador Didier Tavera y a la Secretaría de Cultura y Turismo por ese apoyo enorme que nos han dado en cada una de nuestras iniciativas. Esta articulación entre la academia, el sector público y el sector privado fortalece la cultura de la región a través de invitados especiales de países como Brasil, quienes se encargarán de visibilizar la tradición cultural del departamento. Buscamos articular desde la Secretaría esos tres sectores, la academia, lo público y lo privado. Finalmente el resultado es que los jóvenes, porque esto es un festival que va muy dirigido a los jóvenes, a los universitarios, el gusto por la música, el gusto por la tradición, obviamente el aprovechamiento del tiempo libre es la respuesta que tienen estos festivales. Son las 10 y 45 de la mañana y a esta hora la Secretaría de Agricultura de Santander participa del lanzamiento de la versión número 16 de la Agroferia Santander. La Secretaría de Agricultura presentó las actividades que se desarrollarán del 18 al 21 de abril en la Agroferia, un espacio que permite nuevas alianzas de mercado para el sector rural. Estaremos fortaleciendo desde la Secretaría renglones productivos promisorios para el departamento, como la gulupa, como la maca y otras especies que nosotros queremos consolidar como cadenas productivas ante el Ministerio de Agricultura para que reciban no solo el apoyo nuestro, sino el apoyo del gobierno nacional. Dentro de las actividades se encontrará el cuarto congreso de frutas y hortalizas, del cual fortalece en temas académicos a productores de guayaba, piña, cítricos, tomate, entre otros. Estos espacios permiten que se siga fortaleciendo el sector rural, generando desarrollo. Y esta versión de Agroferia es la suma de esfuerzos de la institución como la gobernación que nos apoya, que nos apalanca, que nos acompaña en todo este desarrollo, la Cámara de Comercio, las universidades, las asociaciones que sin ellas pues no habría ningún tipo de actor. Recuerden nuestra cita mañana a esta hora por el Canal TRO para conocer los detalles minuto a minuto de lo que pasa en nuestro departamento. Vamos adelante porque Santander nos une. ¡Gracias!